Música Arriba de las patrullas sobre el hombro trae su cuerno Se le notan lindas curvas aunque se vista de negro Cuida la espalda del jefe, mano derecha del chino Es la dama 5-7, es la emperatriz del virus Unas uñas decoradas cuidan una 5-7 Favorita de los antrax, la de las seiscientas muertes Es minua como una reina, carga la cruz del sicario Anillos de calaveras, balas rosas y oro blanco De niña cazaba liebres en la sierra de Durango Con un 30-07 mató su primer venado A mi diestra con los R's la mira nunca le falla Por algo todos los jefes le llaman la desgraciada Y esto es Revolver Cannabis Y la ruleta sigue girando Vestido de noche en galanas las veladas De belleza se derroche, es la envidia de las damas De brazo del compa R, llegan las mejores fiestas Ella lo acompaña, siempre se sienta en la misma mesa Ese cuerpo de diosa varios quieren poseerlo Y a lotes son las cosas, su amor no tiene dueño Los besos cambian por balas y es un veneno mortal Se lo echaron a la espalda, ahora quitense a la gran Dejuandran los cerros verdes, las siembras y aquel arado Lo que antes tenía en su mente hoy no tiene entre sus manos Ya saben que no es dejada, es una fruta prohibida Pues cuando quieres con ganas y cuando diez de por vida Con esa carita hermosa, ¿quién diablos va a sospechar? Aunque parece una rosa es toda una mujer fatal Ya Verú de buena suerte es el talismán del chino Es la dama 5-7, la emperatriz del virus